Amigo. Paso a paso. Paso 1. Mi, tercera cuerda, entre la primera y la segunda cinta. Paso 2. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 3. Si, segunda cuerda, entre la primera y segunda cinta. Paso 4. La, segunda cuerda, al aire, sin pisar. Paso 5. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 6. Si, segunda cuerda, entre la primera y segunda cinta. Paso 7. La, segunda cuerda, al aire, sin pisar. Paso 8. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 9. Si, segunda cuerda, entre la primera y segunda cinta. Paso 9. Sonaría así. Paso 9. Continúe estudiando las canciones completas del método. Paso 9. El titani. Paso a paso. Primer paso. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 9. Segundo paso. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 9. Tercer paso. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 9. Cuarto paso. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 9. Sexto paso. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 9. Séptimo paso. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 9. Sonaría así. Paso 9. Sexto paso. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 9. Sonaría así. Paso 9. Sonaría así. Paso 9. Continúe estudiando las canciones completas del método. El testamento. Paso 9. Continúe estudiando las canciones completas del método. El testamento. Paso a paso. Paso 1. Sol. Primera cuerda, segunda cinta. Paso 2. Sol. Primera cuerda, segunda cinta. Paso 3. Sol. Primera cuerda, segunda cinta. Paso 2. Paso 4. Sol. Primera cuerda, segunda cinta. Paso 5. Sol. Primera cuerda, segunda cinta. Paso 6. Fa. Primera cuerda, primera cinta. Paso 7. Mi. Primera cuerda al aire sin pisar. Paso 8. Re. Segunda cuerda, tercera cinta. Paso 9. Do. Segunda cuerda, segunda cinta. Sonaría así. Nombre de las notas. Do. Segunda cuerda, segunda cinta. Re. Segunda cuerda, tercera cinta. Mi. Primera cuerda, al aire sin pisar. Fa. Primera cuerda, primera cinta. Sol. Primera cuerda, segunda cinta. La. Primera cuerda, tercera cinta. Aprenda desde su casa. Informes a los teléfonos 314-323-0568, 311-50606-19-313-216-6739. Fa. Primera cuerda, tercera cinta. Fa. Primera cuerda, terprof Chicano, der s sinceار. Fa. Primera cuerda, tercera cinta. Fa. Primera cuerda, tercera cinta. Gracias por ver el video.